¿Qué pasó? ¿Que andas estrenando los zapatos Nike aquí? Ay, no veas. En el monte con zapatos Nike. A mí me contaba mi abuela que cada vez que iban a caminar así a los lejos siempre llevaban un morro de la buena suerte. ¿Para qué? Por si os llevo dos. Pero por si encontraste algún chucho o algo. No, esto te salva. Esto no se quita. ¿Para bajar mangos está buena? Lo tira y después chula la tigra y lo saca. Yo guardo. Para hacer horchata. Ajá, para hacer horchata. Es cierto, también está la misión esa de salir a buscar morros y hacer horchata. Para hacer horchata. Ajá, también está esa misión. Aquí hay una malillada y todavía me recuerda porque era muy grave. ¿Una qué? Malillada. ¿Qué hiciste de malillada? ¿Qué pasa es que a uno me lo mueran? ¿Cómo? Mi abuelo una vez le llegó a comerle un... Se te paró, mira. Se te paró la puntica. Qué feo eso. Te va a entusiasmar, nando. ¿Para que no te hagas una idea para la piso? Ajá, para la serie. ¿Te acuerdas a tu amiga? Es que es muy grave lo que hice. Decirlo, pues. No es que a veces estaba mi abuelo. Ajá. Mi abuelo. Estaba ahí, mi abuelo. Ah, sí, mi abuelo. Ajá. ¿Y qué pasó con mi abuelo? Y no sé si chilo los bien, pero le habían dado un hondazo a un... Ah, de los que comen gallinas, ¿cómo llaman los? Ah, un taco así. Un gavilán. Ah, un gavilán. Pero un gran gavilán así, ve. Pero tenían miedo a matarlos ellos. Ajá. Y eran mansitos los animalitos. Y quedaba con un poco de lástima y me dijo, vaya Nacho, me dijo. Porque Nacho me decía, vaya Nacho, le voy a arreglar un capo ahí, si lo matan. ¿Juela? Sí. Y vine yo y un saco lo metí y me vine, y me vine con carretón. Ajá, acá va y le dije, carretón, vamos a matarlo, le digo. Machivo, me dijo, garrita aquí en la lata que me traje. Y la agarramos aquí, caballita aquí me acuerdo que estaba más llena de acequias. Ajá. Y la agarramos y entre dos, la agarramos entre dos, las dos, con las así. Ay, pobrecita. Y la metimos allí, allí, y me dice aquel, a ver cómo, a ver si nagan estos bajos. Y la agarramos, y como estaba una pocita ahí, que estaba ahí, le amarramos una piedra y puya, me acuerdo. Ay, no contes historias. Sí, sí, me acuerdo que después fue volando con las piedras. Seguramente, pero tal vez ya el espíritu es volar y el alma. No, pobrecita. Es el pobrecito. Que malvacidad. Que malvacidad. Seguramente. Con la piedra, por donde no? La conciencia, no lo dejas tranquilo. La conciencia, no te deja tranquilo. Ah, sí, la conciencia. La conciencia, la conciencia. Me vayas ahogando. Ajá. Sí, así es. No, también. Yo saqué también cuando tenía matado a las palomas allá. Sí para abajo. Ah, es cierto, sacaste una historia, es cierto. Ajá, también sacaste bien. En la historia de las palomas. Un búho. Un cholo. Un búho. Sí, un búho. Y yo lo que hice es que, bueno, ya estaba muerto, le corté la pata. Acababa del codo y le jalaba un nervio, que cuando la pata estaba así, va. Le jalaba el nervio, la pata, la mano le hacía así. Ay, pobre. No, no, no. El búho, esta que dijo, esto solo me recuerda de lo que hizo la chiquita. Que hizo? Cállate de abajo. Venga para acá, poipipo. No, no. ¿Qué hizo? ¿Qué? Lo mismo venían pensando también, los dos. Lo mismo venían pensando también los dos. Se conectan. No, 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 no. ¿Y qué historia fue? Estaban parreando, vamos. Estaban abajo, debajo del tamarindo. Y siempre en el palo allá donde está lleno ángel, se han fijado en una esquina, se ponen dos tecolotillos. Ya me acordé de qué. El año pasado para los tamarindos, y empieza la chicle. Mucha, mucha, vamos a hacer los rezadores. Porque este es un brujo. Es que vio al búho ahí va. Y es que miren, allá están dos brujos. Qué oso está chicle. Bien, bien, dicen que donde esos animales llegan es cortejo. Los tecolotes eran. El pastor, el que estaba ahí comiendo. Y hasta tiró la escoba. Y se dice a correr. Qué oso chicle. ¡Ores por este palo! ¡Este palo! Qué vergüenza. Y lo bueno es que le dicen, es bien tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por quién voy a llorar? Es por ustedes. Por ustedes, por ustedes. Y los mochis, entonces, que nosotros lo habíamos visto. Y nosotros vengan a su ave y agarren piedra. Y lo apiedren y lo apedrellen. Y él dice así, y si sale el día siguiente moreteado se va a morir. Qué oso. Y el pobre animalito descansando ahí. Iba a buscar a una gente que acá andría a grabar un moretón. No, 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 no. Es que mira, como así cuenta la leyenda, va. Que dicen que eso, va. Y dijo, ¿puedes dar por qué esta picha? No, no te lo imaginaste. No, y lo peor que como la mona está toda moreteada. No, no, no. ¿Puedes dar por qué? A la mona y el diablo. Un cocuyo. Un cocuyo. ¿Qué es eso? A la mona sí le sale moreteado. ¿Ya lo viste? ¿El conce? Vamos a ir volando ahorita. Como que es tronco de palo. Ya lo viste. Ya lo viste. ¡Ay pobrecito! ¿Quién fue el bruto? Nano, que ya no eras palomero, niño Que ya no eras palomero, Nano Si me acaba de dar la andilla, me dice, tírales vos ¿Qué oso? ¿Qué? ¿Ese es el seño de la onza? ¿El gato también? ¿O fuiste a vos el lunes? Papi, pero estaban plumas y el del espelaje No, el gato se la viene a comer Se la tiene que comer gorda a las gallinas A mí me contaron que el checo contó que él venía a pelar las gallinas aquí Porque está cerca del agua Y de una vez las pasa sacando las sedes ¿Por otro lado? ¿A quién? Al diablo Al diablo Más que vive cerca aquí el diablo Yo guardo Pero ahora sí hay conejos Sí, bastante ¿Teníamos conejos? El lunes que vine Pero no es que iba sino que iba para la barra Uno de esos mapaches Ah, es cierto Andaban como que apareándose, no sé Pero así, así le hacía el montón de monte que había ahí No, y eso es lo bueno de la calle de la barra Es bonito, pero cuando van cruzando Pero lleva la manada chiquitines Yo me atopo a vos y le hago así Es que así le hacía, no yo te voy a hacer a vos No, no, yo te voy a hacer a vos No, no, yo te voy a hacer a vos Yo también, yo he visto Yo he visto Lo he hecho, mejor no Así le hacía Así le hacía ¿Ves? No, es que si le hacía No, es que si le hacía No anda parándose Es que lo que sí, miren Yo veo que cada vez que yo voy a la barra Y vengo así o voy de noche No, hombre, se ve una manada de animales Que se cruzan así Ajá ¿Sabes lo que iba a asesinar? ¿El qué? Era, es que no sé cómo Es como un kuzuco, pero no es kuzuco Sino que es mapache Ah, jurón ¿Creo que jurón es? Jurón o takuacín Ahí está la señal de aquel gatito Que vimos aquel día, mirá Ah, también Ah, la cruma El seco es, mucha Se me es que el seco es Pero viera, ya me mataba ese jurón Ah, sí, gran animalote Pero gordos A ver si ya había comido O a comer iba A lo mejor ya había comido ya un poco O era hembra Ya para ir iba ¿Y qué pasó? No, pero no lo maté Alcancé a, o sea, a frenar Y me chivieron Ah Maté un garrobo Sí, pobrecito No veo cabeza Yo sí me preocupé Porque yo lo voy a matar Pero gracias ¿Y vos le crees que no lo mató? ¿Por qué mata gato? ¿Qué dicen que voy a hacer? Yo dije No, un gato no Un perro creo que fue ¿Por qué nos has matado? Pues vamos de ataco Hay que ir a ver Ah, sí, es cierto Otra versión Esa vez Esa vez La cruma ha muerto No Ah ¿Qué pedo lleva? Un gato Pero es que venía de ataco Por eso ese día Ajá Ay, qué bonito está aquí Ay, pero qué bonito está aquí Sí, don Pai Sí, está bien bonito Sí, sí ¿Me le dijiste a los muchachos ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿El qué? Ahorita Ah, es cierto Es que creo que don Pai sabe ¿Don Pai? Sí No, pero dijo Camarón Que nos íbamos a desviar aquí Sí, aquí Vamos a ir Ajá De donde están los terrenos De las vacas Ajá, sí Ahí vamos a pasar Por ahí Sí, por eso Pero Bueno, vamos ¿Qué pasó? Charro Aquí es donde dicen Que se mantiene el cocodrilo No sé qué Sí, ahí está No, no, no Viste la chodela ¿Las cosas? No, con chacabines ¿Ya ves? Sí, todavía está allá No, vamos a ver Escuela, pero No, aquel día la vi No, no, chico Ah Pues no sé No creo Que pasemos Yo sí quiero ver Bueno, que había la Débora Sí 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 Pero qué tal allá ¿La otra? Alguna hermana ¿La Débora o algo? Yo le enseñaba ¿Quiénes hermanas vos? ¿Quién? Sí La Devorona La Devorona Yo quiero ver Cómo se deja Débora Sí Así es una Devorona ¿Cómo? Ah, si es que ahí no hay entrada Ah, aquí vamos a hacer ¿Qué arma? Ve, ve Este es el cerquero Ve ya, lo arruinaste Ve Bueno, chicos Aquí vamos a hacer ¿Qué arma? Ah El sapo, camarón Arreglarlo A ponerlo Ajá, a ponerlo No, me está dicho Cerquera ya Aquí ve si ¿Cuál se puede? Ah, aquí Vamos, chicos Vamos Va a la Bessy Vamos a ver Si nos hace rayas ¿Qué? ¿Qué cerquera vieja vos? Mira ¿Quién? ¿El qué? Ya pasó ¿Y cómo no va a pasar el dinero? ¿Y cómo no va a pasar el pedacito de gente ahí? Bessy Sembrado Te va a querer ese palo ahí Ve Ve Mira 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 A pollo Trabado A pollo A pollo A pollo A pollo A pollo Ve Ve A pollo A pollo A pollo Trabado Que llevan los boladitos ahí ¿Verdad que tienen un gran pedo? Acabamos Para mí Para mí Los que están de allá Como el viento viene para arriba Es cierto Ah, sí faltaban aquellos Son de otro dueño Ya Este es ¿De qué? Ah, ya le han dado Sí No, esa de cuarta Esa es la de quién Esa es la de otro dueño Ah, esas son otras Que he sembrado Ajá Ve ¿Ves? Las cuartas Son otras Que he sembrado Ah Bien Vaya a verla Digo, Pei Llegando tan chula Casi nada Oígalo Hay un montón Parece que yo las ha sembrado No, vos Digo ¿Ves por qué te han mandado a decir, papi? Que las sembré Pero no Del dueño Ves lo que quiere Que ve la cara El diablo ¿Qué queréis? No, yo, yo, yo ¿Qué queréis de sacar? Puey ¿Qué dice? Ah Si es que este bicho Anda todo purgado Ahorita No, yo No, yo Si anduviera bueno Allá Anduviera Para hablar Puey Loco Ajá El diablo ¿Cómo anda todo curciado? No, yo Si te lo presionan Déjale como que es chorro Toda aquella otra Nada Ojalá Si todo el tiempo pasara ¿Cómo? Cursoso